Y 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 muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de Romodosa bienvenidos a este canal bienvenidos al canal de Ark en el día que continuamos hoy estamos en el mapa de Ragnarok como estamos viendo y tengo varias cosas que hacer entre ellas eh también bueno esta es la mi base de Ragnarok la verdad es que es una rotacueva eh pero bueno tengo varias cosas que hacer como veis he perdido la armadura vale por lo tanto tengo otra lo que pasa es que tenía más skins así que por lo menos tenemos estas skins otra vez vale no la tengo pintada porque acabo de poner el el depósito que todavía no ha llegado agua así que bueno primera misión del día es bueno por cierto se nos murió el grifo compañero se nos murió el dragón compañeros los dos así que cogemos nuestro grifo y vamos a por otro grifo vale porque si acaso este se nos estampa vale así que vamos a por un grifo busco un giganoto y eh vale rex es alguna cosita así interesante la verdad que no quiero dragones y menos en este mapa en este mapa no sé por qué uff espérate espérate hay una base aquí que llega desde aquí hasta fijaros eh que desmadre han hecho bueno por ahí está la base que todavía ni siquiera me carga vale y aquí hay otra super base super enorme vale a ver si podemos llegar madre mía loco uff además es que si os fijáis no sé por qué le tienen la velocidad se le sube aquí en este mapa o sea no sé cómo tienen las estadísticas voy a grabar poco en este servidor por eso estoy buscando eh para hacer tribu en otro servidor que tenga clúster es lo más importante es que tenga clúster y buster que esté busteado porque no sé si lo haré lo haré yo solo si lo haré con gente o qué pero es que es que madre mía loco madre mía madre mía por favor mira tío es que en serio mira todo lo que tiene por ahí suelto más lo que tenga aquí ojo eh ojo porque lo que tiene que tener aquí este hombre tú dime para qué tienes todo eso suelto espérate espérate que a lo mejor por un casual por un casual no pero es que estas mierdas no tienen sentido es que fijaros seguro que algún tera de estos está tameado ah pues no pues están libres no me abres un bocazas ya a veces lo soy lo sé lo peor de todo es eso que lo sé que a veces soy un bocazas ojo ojo vale vamos a ver si es de buen nivel ostras julial compañero no venía por un rex pero oye si me llegó un super mega rex no pasa nada es que está guapo ese rex ojito eh lo que espero es llevar tranquilizantes suficientes porque este rifle no es el mío no es el que tenía antes y este tiene menos daño y si fallo disparos más todavía a ver podría tanquearle el daño perfectamente pero si lo podemos evitar mejor no sé por qué si es fallo del fuego ojo ojo no suye no suye no suye no 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 ¡No, no, 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 no! ¡Muyas! Vas a ser mío. Vas a ser mío. ¡Uf! ¡Oylo! Bueno, no me he metido mucho. No pasa nada. No pasa Rex. Vaya chiste. Para los catalanes lo habrán entendido. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Qué rico! Primer tamelo del día. No está nada mal. ¿Algo me está atacando? ¿Algo me está atacando? ¡Hala! Lo que tengo es pienso de este. ¡Para, para, para! ¡Qué rico loco, loco! ¡Holo! No sé si habrá perdido tamelo. Algo sí, tío. Algo sí de tamelo perdido. Cajo en... Bueno, primera... Primera criatura tamada. Un Rex guapísimo. Más verde y negro, ¿eh? Casualidad. Venga, vamos para allá. Buscamos un grifo. Por eso llevo los arpones... O sea, por eso llevo el lanzarpones... Y la red buscando un grifo. Pero, hombre, un Rex así no se le dice que no. Vale, aquí no sé qué hay. ¡Ah, qué nena! Pero por aquí solía haber gigas. Si llaman, no me equivoco. Bueno, Spinosaurus habrá seguro. Spinosaurus habrá seguro. Por cierto, no le trae... El grifo lo tenemos sin comida, pobre, ¿no? Bueno, vamos a comer a Argentavis... Que están muy ricos. Saben a pollo. Madre... ¿Pero y esto? Madre mía, la gente se aburre mucho. La gente se aburre mucho. Madre... Vaya barco que se ha hecho ahí. Hombre, está guapo, pero... No sé, lo veo un poco exagerado. Tío, las megabases, tío. Romeo, eres masoca. ¿Podéis jugarlo en Xbox? Ya lo sé. Romeo, eres masoca. ¿Podéis jugarlo en PC? Ya lo sé. Romeo, eres masoca. ¿Podéis jugarlo en Play? No, ya no. Ya no tengo Play. Vendí la Play para comprarme la gasolina. ¡Uf! Un carno. Comida. Venga, vamos. Vamos. Venga. Tilacoleos ando bien de tilacoleos. Pero bueno. Bueno, así ya tiene. Pero ¿veis? No come. No sé por qué en este servidor los carnívoros no comen. No, Romeo. El grifo come pescado. Hijo de mi vida. Me puedes comer todo lo que yo te diga, ¿vale? Majo. Hala. Venga, a ver. Queremos un grifo. Tío, es que... Romeo, no para de quejarte. ¿Me quieres dejar en paz? Déjame vivir. Madre mía. ¿Te crees la tabla de surf para dejarla ahí? Ojo. Ah, bueno. Ahora ha sido la tabla de surf. El respawn bueno es aquí. Uy, uy. Drop. Drop, 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 drop. Bugueado. Drop, bugueado. Que bien. Venga, vamos a ver si encontramos un grifo. Por esta zona. Es que el spawn... Yo no sé si en Switch ha cambiado o qué. Pero el spawn de grifos está muy loco. Porque la zona principal de grifos es... O aquí. O aquí. ¿Vale? Pero tan pronto te puede aparecer un grifo En Cuenca como en Albacete Bueno, a mí no me fastidies, macho Esto que es un querido y no poder Para hacerte esto no hagas nada Te pones un de... Pensé que era un dino verde fosforito Y te dije, uff, ese es pa' mí Ese es pa' mí Por cierto, qué pesados son en el chat, macho Qué maldita mente pesados Y ese Vaya, hombre Está tameado Vaya, por Dios Espérate, que estoy viendo por aquí No sé qué será Bueno, por si este de color está guapo Vale En... 15 días Si pusieran menos tiempo Para... Para perder las criaturas Este juego te digo yo Que este servidor iría mucho mejor Porque todo el mundo robaría las criaturas de otros Le romperían las estructuras en plan Qué tal Así que Iría mucho, mucho mejor Vale Seguimos buscando Nuestro grifo Es que... Es que... También está tameado Vaya por Dios Mira, es un primo Es un primo Es de cuánto Es que todo es 15 días, macho Yo no me creo que toda esta gente Bueno, y ya esto Ya... Ya apaga el fúmonos Ah, bueno, vale Que este es el... Esto es el Aladmi, no algo A ver, ¿quién es? Solo por curiosidad Rockdrex Vale Uy, ¿qué hay ahí arriba? Ah, pensé que había una estructura hecha Un paqui Seguimos buscando el grifo Por cierto, la gente No lo entiendo En plan... En este servidor no hay dropeo de... 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 Tec, ¿vale? Sí que hay dropeo de... De esto me saldrá Armaduras tech Vale Ojo, macho Es que... Pero es que para la gente ¿Para qué tiene todo suelto? Si es muy fácil hacer criopods Pones un generador criopods Y a correr Ya tienes Y una crionevera Tampoco tardas tanto en farmear eso No sé O sea, además es beneficio para todos Ya habéis visto Ya tengo dos que se están curando Y luego cuando se terminen de curar Saco otros dos Y así poco a poco Así Ni tengo que farmear Tanta carne O tantos vallas Y... Y siempre va mejor Vale Ojo, 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 ojo Este sí Madre de Dios Vale La técnica para cazar un grifo La mejor técnica para cazar un grifo No deja de ser Esta Me cago en tu prima A ver si te mueves en el último segundo Uy, no me lo esperaba Venga, para abajo Ahora dar a la cosa en la cabeza No es precisamente el mejor de los grifos Pero bueno Tampoco es Algo que me preocupe Que no sea muy bueno Venga, vamos Poquito a poco Bueno, son tardos del soco Así que Le hacen Menos daño Pero le dan más torpor Oye, ni que se encuentra Esto tenía que estar dormido ya Lo que no sé es Por qué en la cabeza No le da No le hace más daño Le tenía que hacer más daño En la cabeza Esto ya está dormido Sí, esto ya está dormido Yo metiendo Le dardacos Vale Ya tenemos otro grifo más Por si acaso este lo perdemos Siempre hay que tener De sobra Por cierto Le he metido dos o tres dardazos de más Seguro Porque por eso me ha dejado Un nivel tan bajo Madre Madre ¿Te puedes estar quieto? No, pues Que no No puedes estarse quieto Vale Estate quietico Que vas a la Pokeball Majo Eres un nivel de mierda Pero bueno Hay que quererte Hay que quererte Es lo que hay Venga Dejamos cargada la El arpón Por si encontramos Otro grifo más Parecemos supermanio aquí Buscando grifos Romeo ¿Quieres dejar de hacer chistes malos? El día que Que no haga un chiste malo Me aburriré Una pareja buena De megaterios También me harían falta Porque tengo que ir A de aislan A hacer las cuevas Y hacer el boss Y ya sabéis Que para la araña Lo mejor que hay Es el megaterio Hay algún herbívoro Para farmear Necesito también Tengo el brontosaurio Pero el brontosaurio Lo único es por Por área Es el que más área Tiene para farmear Por lo tanto Pues No va mal del todo Vale A ver por aquí Que tenemos Madre mía Esta Cualquier cosa La llaman casa Esto es jugársela Pero de unas maneras Sobrehumanas O el tío no está jugando Y ha venido simplemente A por dragones Porque tú coges Le metes aquí cualquier bicho Lo enfadas Y le revientas La base Y me diréis En PVE Sí En PVE también Madre que cristo Hay aquí un montón En PVE he robado yo Más que he farmeado Y lo sabéis Los que me seguís Desde hace tiempo Ya sabéis Que he robado más De lo que he farmeado No haciéndole No me ha hecho Muchas veces Falta Eso Reventarlo A no ser que el tío Me haya tocado las narices Antes Porque es una cosa La verdad Es que bastante fea Pero mira Por ejemplo Aquí Este de aquí Vamos a ver Si por un casual Ha dejado Los animales En apareamiento Porque tienes El diplocaurus Ahí El gilofosaurus No me acuerdo Como se llama ese A ver ¿Cómo se llama? Egg incubator Tienes una impresora Tech Y no tienes Un egg incubator Ojo Espérate Lo que tiene aquí arriba Como los tengo abiertos No los tiene abiertos Que lástima ¿Lo hacemos? No No lo hacemos Va Bueno Vamos a ver Madre mía Loco Madre mía Este no Este tiene Poquita cosa Ojo Pero ha hecho Bastante ¿Cómo se ha traído El boss de la mante ¿Cómo se ha traído La Te puedes traer La chisma Hasta aquí Te puedes traer El trofeo El trofeo De la manticora Aquí No sabía Que te puedes traer El trofeo De la manticora Aquí Uy Y la esquina ¿Qué dices? ¿Y el dragón? Pues yo no sabía Que te podía traer La piel Otro Pero vamos a ver Por favor Ah, si es que Esto es el mismo Esto es lo mismo De la tribu de arriba A mí lo que tengo Tengo ganas De ir a por Algún megalodón Dime que es una hembra De buen nivel Dime que es una hembra De buen nivel O es un macho 2,90 Vale A ver No es precisamente Lo que yo quiero Pero Si lo consigo Tamegar a buen nivel Y no hacer La cagada de antes Está bastante bien Vamos a tanquear El daño Ostras, este mete Más que el otro Este tiene mucho Más daño Que el otro Vamos a tanquear El daño No es lo más Y aconsejable Pero es que Para que veáis Que no tenéis Que hacer estructuras En un mapa Así En un servidor Así Venga vamos Va Crack Lo único Es que luego Lo va a tener Tres días Hasta que Lo regenere La salud La salud Vale Venga va Uy que huyes ya Tampoco va a salir muy lejos Esto lo podría Esto lo podría haber hecho Con un tiracoleo O con cualquier Montura terrestre O sea que Simplemente pues Llego al grifo Porque iba por el Iba por grifos Por acaso Grifos copaba Abajo Abajo Vale Vamos a ver este Cuanto nos sube También es bonito Y si Me lo voy a dar A mi mismo Me voy a tamear Yo a mi mismo 434 El otro 434 Pues Pensé que le habían metido Daño Pues nada A buscar una Hembra de De rex A ver si encontramos Una hembra de rex De buen nivel Pero es que Para aquí salían gigas No No rexes Es lo que me Me está extrañando Ojo Ah que es una base Uy a ver Yo cada vez que veo una base Lo primero que hago es Asomo el hocico Por si acaso tiene Oh dios El reaper El reaper es una clonación Pues nada Que has tenido que gastar Más materiales Para hacer eso Has tenido que gastar Los materiales Para hacer ese reaper Uf Bueno Vamos a seguir Hocickeando por aquí De aquí No se que adivinó Más habría Que tal Habría weaver Pero es que weaver Es lo mismo Que en el otro lado Que en Scorcher Así que no sé Que dinos más Hay así exclusivos Por aquí Uf Dime que estos Rockdrake Los tienes Bueno No los tienes en crianza Uy Este es español Vale Nos vamos No queremos molestar Iguanodon Y algo he visto Por aquí Grande Brontosaurios Suprimasaurios Vale La carnecita Que me hace falta Uy No ha salido Que se haya muerto Ni que haya cogido La carne Ojo Uy Uy Ah Es que nos acercamos A lo del vecino El vecino El vecino Este ha fumado Alguna movida rara Es que fíjate Todo lo que tiene Suelto Fíjate todo Lo que tiene Suelto La pena Es que no tengas Algún huevo Pero es que no quiero Yo quiero conseguirlos Yo Mira Me quieres decir Que este hombre Ha tameado Todo eso Y su base Es esto de aquí A tribu Of boss Estos son los de antes También Madre Pero cuantas Mierdas De estas Tiene sueltas Loco Es que la gente La gente Yo creo que se le va De las manos No sé Tampoco hay Aquí nada Interesante Uf Un trike A ver No es lo mejor Del mundo Pero también Necesito el logro De Tamear cada criatura Así que Bueno Además He tameado Dos carnívoros Y un Grifo Que es un Piscívoro Me parece que se decía Romeo No se dice así Lo has dicho mal Mira La pesada Un litri No me alegría Para nada Madre mía Oye Ojo No vamos a encontrar Nada que diga yo Uff Eso lo quiero Uy Ese drop lo quiero Alas Por hablar Están cayendo O está bugueado Es que los drops En switch No los he visto Nunca caer Madre Madre que pesados Están en el chat Ay por dios Han comido lengua Vale Vamos a tomar aquí Un Un trike Que no me va a ser Muy útil Lo sé En las alturas que voy Pero 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 Este no tiene Absolutamente Nada Que quiera Intentar Buscarle Un huevo O sea que Estoy intentando Robar huevos Es que había Uno Que por aquí Tiene Los dinos En crianza Continua Uff Ya podía ser este Con ese dragón de fuego Todo guapo Hay que echar ahí Que lo tiene todo bugueado Vale A ver Ese strike Que nivel es Nivel 100 No me vale Espino Esto estaba cuando Había salido Vale La gente se aburre mucho Vale Aquí tenemos Otro strike A ver Va 190 Es que Para lo que lo quiero Que es para farmear Vallas Me valdría Pero es que Tampoco vamos a Tamear aquí La primera mierda Que veamos Uy mira Que casa más guapa Uy me gusta Como que tiene La skin de la canoa Si me estoy dando cuenta Que yo no me hacía falta Rexes Pero bueno Estas centavis Me hubieran gustado Eso sí Parasaurio Un obiraptor Pero no tengo No tengo huevos Palos Y rap Toro Es que se sabe Eso Es que se está meando Por narices Oye Que vamos a tener Aquí La peor suerte Del mundo Cuando vayas A buscar herbívoros Así En plan Simples Siempre Costear Vale Venir por las costas Darles un paseo Por la costa Y si no Ningún imbécil Haciendo una valla Para proteger Nada Porque no tienes Nada Es que tú Mira Mira Por aquí Por aquí Y ya paro Ya Ojo Para proteger Lo que estás protegiendo Niño Cuidado 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 No te lo rompan No te lo rompan Porque Por Dios Base Tech 800 Torretas Tres generadores Tech Funcionando A plena potencia Y un campo De fuerza Tech Mira Me dices Que es para Proteger esto Hombre Todavía Pues no vamos A encontrar Nada No vamos A encontrar Nada Parasaurio Tech Parasaurio Tech Que nivel Eres Madre mía Niño Uy Me lo comí Sin querer La pena Es que no Ya ha traído La motosierra Cuando Eso Cuando estés Jugando Para los Tech El Raptor Tech El Rex Tech El 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 Stego Tech O El Parasaurio Tech Lo mejor Que podéis Hacer Es Sierra Y Cerrarlo O sea Lo matáis Y luego Con la sierra Lo cerráis Con la motosierra Perdón Niño Pues nada Vamos a ver Si por aquí Hay un giga Y si no Pues oye Lo dejamos Y nos preparamos Para las cuevas En el siguiente vídeo Para ir haciendo cuevas Tanto de De Island Como Como Scorcher Como Ay Lo que me toco Es esa Verration Tengo que ir a Verration A por un Carquinos Lo menos Que pasa con el Carquinos Que el Carquinos Es mi Némesis Así que Decirme Si en el Siguiente vídeo Queréis Cuevas Que haga La mantícora Porque la Mantícora Tampoco Tengo Dragones De sobra Para ir A hacer La mantícora Suelo Farmear Un poquito Garras Y ya está O un Golem Lo que pasa Es que A mi Golem No me gusta Tamearlo O sea Ya tengo Un Golem Porque Nunca me acuerdo Luego de Quitar la Estructura Y luego Me decir Romeo Tanto que Dices De la Estructura Tanto que Dices De la Estructura Chupame La Estructura Pesado Tengo Tengo Que ir Es verdad Es verdad Tengo Que ir A Berration A Por Dragones De Roca Carquinos Y Algún Alguno De estos Gusiluz No me acuerdo Cómo se Laman Los bichos Estos Que dan Luz Que te Dicen El nivel Máximo De los Dinos Cosa Que te Localizan Los De Nivel Máximo Y A Por Basilisco La De Materiales Que estoy Perdiendo Por no He traído La Motosierra Me cago En su Prima Del Pueblo Por cierto Aquí hay Un spot Para Crear Casa Buenísimo No sé Si es En esa Si me parece Que es En esa Cueva Pero Buenísimo Bueno Pues nada Niño Oye Como os Presento El mapa Como estoy Enseñando El mapa Fijaros La zona Donde Donde no hay tantas Estructuras Como va de bien El juego Es que el juego Va bien A ver Tiene sus fallos Por la sencilla razón De que La velocidad Es Es que Esta velocidad Es Absurda Me da igual Que sea un volador O que sea Lo que le de la gana Hacer Es que Esa velocidad Es Absolutamente Absurda Porque Es que Fijaros Es que La ganamos Es que Estorpeas Tu propia Tu propio juego Bueno Pues nada Un espino Ya que se nos está Complicando todo Dos setenta Ese no estaría mal A ver Vamos a echar Una jugadita Desde aquí abajo Si no me caigo del bicho Cuarenta Me cago en las hormigas Pero como puede ser Tan pesado El bicho 110 Es que me merecería la pena El dos setenta De antes Pero Bueno Es el dos sesenta 110 110 140 Me ha parecido ver O era este Madre mía 110 Juntos Pues sí Oye Que casualidad Oye Vale Es que ya Esto de otras maneras Con grifo Es otra liga 180 Vaya mierda Es que tampoco Dos setenta Macho o hembra Hembra Me la podría jugar Me la podría jugar Además podría Venir aquí Me coloco aquí Me coloco aquí 200 Vale A ver Empieza el festival Pum Vamos Vamos Pum Vamos 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 Ven a intentar pegarme Hombre Ven a intentar pegarme Que No te atreves Vamos Ay lo que tenía que hacer Es en aberration Las alas Las alas Venga Dormidito Que estás más a gusto Pensé que no podía volver a bajar No es que sea el mejor espino del mundo No es que sea el mejor espino del mundo Pero es mi espino Ah 404 No está mal Espero a ver si consigo una hembra O si tengo una hembra en base Y listo Vale Pues Estamos con todas las pokeballenas ¿No? Gran día de captura No ha estado nada mal Espero que os haya gustado Si es así no Debes dar un dedito arriba Para sacar una sonrisa Suscribiros Compartir Este vídeo Tienes un amigo muy Muy guay Que digáis Tienes que ver este vídeo Y nos vemos en la siguiente Agur Perú Agur